Para mí la dentadura es muy muy importante. Llevaba tiempo viendo que los dientes se me iban moviendo, sobre todo según pasaba el tiempo, y tenía un par de colmillos que los tenía un poco hacia afuera. Y bueno, tomé la decisión de venir y consultar si podíamos buscar alguna solución. Bueno, Ileana acudió a la consulta para realizar una serie de mejoras a nivel estético en la sonrisa y entonces lo que vimos después de analizar su caso es que tenía sobre todo apeñamiento inferior, un canino inferior que estaba muy vestibulizado y un poquito de mordida cruzada en esa zona y el cuadrante izquierdo estaba comprimido. Entonces lo que buscábamos era un poco ampliar su sonrisa, mejorar todos los parámetros estéticos y luego también mejorar un poquito la funcionalidad para que no se produjeran desgastes. Como Ileana prefería que fuera un sistema estético, optamos por alineadores invisibles. Una vez que empecé con Invisalign pensé que me iba a costar, pero la verdad ha sido sencillísimo. La clínica me ha dado unas pautas muy claras de los pasos que íbamos a ir dando y lo que yo tenía que hacer. Me dio mucha confianza, mucha seguridad desde el primer momento y después que bueno, que al final siempre te agrada ir a sitios que te tratan bien, que estás a gusto. Entonces he venido sin ningún tipo de problema. He hecho a gusto la retodoncia en casa, he venido a gusto a la clínica, me he sentido arropada, me he sentido segura, me he sentido acompañada. Y la verdad que ha sido un proceso que recuerdo con alegría y aún encima el resultado ha sido bueno. El caso de Ileana ha ido muy bien, ella ha sido una paciente muy colaboradora y ha llevado los alineadores 22 horas al día. La primera fase del tratamiento lo que realizamos fue alineamiento y nivelación para mejorar el apiñamiento inferior y corregir el canino que estaba muy vestibulizado. En la siguiente fase lo que realizamos fue un poquito una expansión del primer cuadrante para corregir la mordida cruzada de esa zona y luego realizamos un poquito de stripping para mejorar las troneras. En la fase final ya realizamos un detallado y una fase oclusal para mejorar la mordida. El resultado final ha sido extraordinario, todo mi entorno me lo nota, yo me lo noto muchísimo, estoy muy contenta. Además independientemente de por un tema estético sé que es sano para mí, están todos los dientes donde tienen que estar, muerdo correctamente y la estética me encanta la verdad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.